Saludos, estamos en la zona La Ruptura, en Ío, y vamos a localizar y completar el sector perdido Conducto Afrique. Vamos a localizarlo primero, este lo tenemos un poco lejos de la zona de aterrizaje. Vale, ahí tenemos la marca que nos indica que la entrada está cerca. Vale, voy a aprovechar y voy a recoger el botín. Bueno, la hemos localizado. Continuamos completándolo. Continuamos completando. Continuamos basicamente. Continuamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el jefe del sector ha caído. Terminamos por limpiar el sector. ¡Suscríbete al canal! Hasta la próxima.